Hello my friends, un nuevo video para el canal, esta vez una nueva partida de Free Fire La distancia de moda de la pared de hielo acá, que me voy a hacer un bla 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 de Free Fire Free Fire, estoy diciendo Free Fire, bla 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 Bien, bien, esto es lo que mas me gusta, buscar pelitos Y se preguntaran, porque tengo el skin inicial de nuevo, en vez de este La respuesta en que intenté hackear el juego, pero la respuesta es que, bla, se me la guion peor Ahora, bueno lo que queda, volver a desbloquear el skin, para el skin bla 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 y todo Fue en una escuadra, una experiencia bastante diferente, solo fumar, bien A ver, lo primero que necesitamos hacer es buscar mi camioneta Vamos Lo voy a hacer papilla, lo voy a hacer papilla con esto, jojojojo Cuidado si te me vas a acercar, primero piensa antes de actuar Cuidado si te van a acercar, cuidado si me van a matar, y fingir y fingir y después fingir ser dulce niño de papá la verdad es que es muy fácil engañar pero el revolver pero la escopeta que a 47 millones se viste con piel de revolver pero no se viste pero el crack se viste con piel de con piel de noob ala dime que se mete con el toro le tocan los cuernos lo espiris no hombre apenitas lo agarre apenitas lo vuelo y embolado qué y e e e e e e e e e No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!